Bueno, vamos a hacer recorrido aquí para las personas que quieren verlos a detalle. Vista de alto boquete, aquí está la fachada, estacionamiento, un auto, se puede pedir para dos. Aquí tenemos la parte del masetero, la parte del masetero, nuestro portalito. Aquí vamos a entrar a la casa, espacios bien generosos, bien generosos, doble altura, me gusta mucho. Tenemos aquí la cocina con su barra, desayunador, vienen los muebles aéreos, arriba, abajo. Los de arriba hay que pedirlos extra, su mueble con su granito bien chévere. Aquí tenemos el área de la lavandería, también buenos espacios, perfectamente sirve para poner centro de lavado y más. Aquí para lavar, vamos a colocar el espacio, vamos a verificar aquí, terraza, también se puede poner extra. Tienen un espacio, es generoso, el lote es de 450, así que miren todo lo que queda todavía. Todo lo que queda aquí se va a ver ya del lote. En la parte de atrás, estamos bien, vamos a ver ahora los cuartos, vamos a entrar aquí a ver a que vean los cuartos. Vamos directo al principal, entramos, cuarto principal con su ventana, tenemos su baño privado, tenemos el mueble, el closet que se puede mandar a pedir, este espacio de aquí extra, se puede poner algún tipo de mueble, ganamos ese espacio allí y buenos espacios, interesantes. Vamos a verificar ahora los cuartos secundarios, vamos a ir al medio. Bueno, este es el baño secundario, baño secundario para los otros cuartos de la casa. Este es el cuarto del medio, con su ventana, su closet, y tenemos otro cuarto para esta área. Van a ver todo, chévere. Así que esta es la casa que tenemos en vista de alto boquete, bien bonita, chévere, tu casa en boquete. Estoy ahorita mismo aquí, se siente un clima bien bueno, interesante. No está frío, frío, porque estamos a la hora del mediodía, pero la temperatura es fresca, si no tienes aire acondicionado ahorita en este momento, no lo vas a extrañar, así que hay un ahorro muy grande y el clima, ¿no? Y miren hacia allá, tenemos una vista impactante. Claro, no se nota por el celular que estoy grabando, pero a la vista se nota todo el llano, acá de Chiriquí hasta el mar. Así que bueno amigos, ya saben, recorrido del proyecto.